Juguemos a lo que entrenamos, a proponer, a tener la pelota, a ser protagonista durante todo el partido, a correr todas las pelotas y hasta la última que pueda correr, porque cuando lo pueda siempre hay una compañera que va a entrar y lo va a hacer bien. Son los partidos bonitos, jugar, el clima está precioso, va a haber gente, disfrútenlo, se lo merecen, hagan un buen partido. Hemos visto muy buena actitud esta semana, yo creo que a pesar de ese empate en Iquique, yo creo que nos hizo también remesernos y darnos cuenta que teníamos muchas cosas por mejorar, pero yo creo que estos son partidos que nos van a servir para las grandes cosas que tenemos. Pero una cosa si no olviden, que los miedos no sean más grandes que cada uno de los sueños que ustedes tienen. Cabra, vamos con todo, ¡vamos a ganar! ¡Uno, dos, tres! ¡Sachín Chile! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol, gol, gol, gol para el ciudadano de Chile! ¡Gol, gol, gol para el ciudadano de Chile! ¡Fernando Arca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!